El dictamen online El dictamen online Hola, bienvenidos al resumen informativo de El Dictamen, gracias por su visita. Autoridades ministeriales de Veracruz sepultaron un total de 80 cuerpos de personas no identificadas que permanecían desde hace años en el Instituto de Medicina Forense de Boca del Río. En próximos días estarán en condiciones de informar que se identificó a uno más de los desaparecidos de Tierra Blanca, así lo informó el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campas Cifrián. Será este fin de semana cuando inicien las evaluaciones para los docentes que aspiran a ocupar un cargo superior en educación básica, esto de acuerdo al calendario de evaluaciones del servicio profesional docente que publica el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. El director del SAS, Mayer Retolaza, admitió que existen adeudos pendientes en el organismo del agua a proveedores y acumulables porque representa a ejercicios anteriores y en lo que va del presente ejercicio con pasivos que se vienen trasladando a CFE, Instituto Mexicano del Seguro Social, entre otros rumbos que están por subsanarse, ya que se vienen arrastrando desde el año 2003. Los ministerios públicos dejan en libertad a los delincuentes que delinquen en el centro histórico de la ciudad de Jalapa, así lo informó el presidente de Activación Empresarial para los Centros Históricos de la República Mexicana, José Rogelio Ibáñez Espinosa. En Veracruz, la agricultura no se ve afectada por las altas temperaturas, sin embargo, la ganadería se ha visto impactada en el norte, centro y sur del estado, según informaron autoridades. El escritor Sergio Pitol recibió el premio internacional Alfonso Reyes 2015 en su casa de Jalapa. A nombre de la Secretaría de Cultura Federal, en representación de su titular, Rafael Tobar y de Teresa, la directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes, María Cristina García Cepeda, entregó el reconocimiento. Chiapas registra 129 casos confirmados autóctonos de infección por virus del Zika, 49 de ellos en mujeres embarazadas, así lo informó la Secretaría de Salud de aquel estado. El presidente Enrique Peña Nieto extendió una felicitación a los trabajadores de la construcción con motivo del Día de la Santa Cruz. El mandatario reconoció la labor de los trabajadores para la transformación del país. El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, reiteró su propuesta de que se regule el uso de la amapola para fines medicinales, como ya se hizo con la marihuana. El líder norcoreano, Kim Jong-un, prohibió temporalmente todas las bodas y funerales, así como viajes dentro de Corea del Norte y al extranjero, como parte de las medidas para garantizar la seguridad en el próximo Congreso del Partido Comunista. Brasil, tierra pródiga en carnavales, fútbol, calor y cuerpos esculturales, albergará un parque temático dedicado enteramente al sexo. Erótica Land, un proyecto encabezado por el empresario local Mauro Morata, espera abrir sus puertas a clientes lujuriosos en el año 2018 en la ciudad de Piracicaba. La familia de un niño afgano que recibió varias camisetas firmadas por su héroe, el futbolista argentino Lionel Messi, se vio obligado a dejar Afganistán debido a constantes amenazas telefónicas, así lo indicó el padre del pequeño de cinco años. Ahora se han instalado en Keta, Pakistán y esperan tener una mejor vida allí. La película Manos de Piedra, inspirada en la vida del mítico boxeador panameño Roberto Mano de Piedra Durán, protagonizada por Edgar Ramírez y Robert De Niro, se proyectará en la próxima edición del Festival de Cannes, en sesión especial anunciaron los organizadores. Un nuevo tejido de nanofibras biodegradable reabsorbible por el organismo, que se puede impregnar con fármacos antitumorales, permitirá hacer tratamientos locales del cáncer, así lo explicó en un comunicado la Universidad Politécnica de Cataluña. Hasta aquí los hechos más relevantes acontecidos hasta el momento, manténgase informado en el dictamen.mx. Hasta la próxima.